Bienvenido otra vez a tu lugar favorito, Caliente Casino. Hoy quiero hablarte de un juego muy popular de la familia Bali. Five Treasures tiene temática oriental y tal vez te resulte familiar, ya que tiene similitudes con otros juegos del mismo tema, pero te garantizo que los símbolos y la experiencia serán únicos. Vamos a ver por qué. Una de las particularidades de Five Treasures es que los símbolos están relacionados con los animales más representativos de la cultura china. Como ves, destacan los colores rojo y dorado y la música de viento clásica. Algunos de los símbolos que vas a ver son los tigres, peces koi y los dragones, que serán los de pago más alto. También encontrarás los tradicionales naipes, que serán los símbolos con el pago más bajo. El símbolo wild es el tapiz y el símbolo de dispersión es el escudo. Pon atención a esto. Al conseguir tres o más símbolos de escudo mientras juegas con la apuesta máxima, lograrás entrar a la ronda de bonificación Foo Bat. Esto significa que puedes seleccionar una de las 12 monedas que aparecerán en pantalla. Si consigues tres Foo Babies iguales, habrás ganado uno de los Jackbox disponibles. Los Foo Bat Babies que puedes encontrar son cuatro. Mini, Minor, Major y Grand. Como puedes ver, Five Treasures es súper entretenido y emocionante. Al jugar, vas a notar que los Scatter activan la función de giros gratis. Esto es lo que le da nombre al juego. Los símbolos de valor más alto van a aparecer con menos frecuencia en los rodillos, pero tendrás la opción de arriesgar los giros gratis e ir tras un premio. ¿Te animas? Como ya te mencioné, este juego puede ser similar a otros como 88 Fortunes, pero sin duda la función de giros gratis lo hace diferente. Seguramente querrás jugarlo en tu próxima visita. Y créeme, será una gran decisión. Como siempre nos encantaría saber lo que tienes que decir de este juego, así que déjanos tus comentarios. No te olvides de activar las notificaciones y recibe todo el contenido que hemos creado para ti en Caliente Casino. Te esperamos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!